La empresa Fomento de Construcciones y Contratas y la japonesa Mitsui han inaugurado en el municipio cordobés de Palma del Río una planta termosolar que satisface las necesidades de 26.000 hogares, reducirá las emisiones de CO2 en 100.000 toneladas anuales y que ha supuesto una inversión de 280 millones de euros. Estas instalaciones permitirán, entre otras cosas, la reducción de las importaciones de combustibles fósiles, según ha destacado el consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila. Significa un paso más en el aprovechamiento de los recursos naturales, de los recursos autóctonos y también, como hemos tenido la oportunidad de comentar con los responsables de Fomento, significa que podamos investigar, que podamos aplicar esos conocimientos y que podamos reducir, pues fundamentalmente, las importaciones de petróleo y de otros combustibles fósiles y, por tanto, tener un impacto positivo en el medioambiente. Para el director general de Fomento de Construcciones y Energía, Eduardo González, se trata de un proyecto emblemático situado en un emplazamiento privilegiado. Este emplazamiento en Palma del Río es un emplazamiento privilegiado desde un punto de vista geográfico, porque tiene sol, tiene agua, tiene líneas de electricidad y también desde un punto de vista político, porque hay un apoyo decidido de la Alcaldía y de la Junta de Andalucía a desarrollar este tipo de instalaciones. La mayor parte del terreno está ocupado por hileras de grandes placas solares con espejos parabólicos que, de manera automatizada e imitando el movimiento de los girasoles, funcionarán durante las horas de luz. Andalucía es la primera comunidad española en instalaciones solares térmicas, con 950 megavatios en funcionamiento, el 61% del total nacional.